...que me... aprender o ayudar a manejar la situación que tengo yo con mi hermano, con mi familia. Ok. Tu motivo de consulta es aprender a lidiar, a saber manejar la situación con la familia, específicamente con César, que cree que estás con tu papá por conveniencia, por interés. Con la familia, con los demás, ¿no es así? Pues no precisamente que sea así, sino que como que él de alguna manera intenta sembrar esa duda en los demás y crea cierta irritabilidad, no irritabilidad, sino desconfianza vaya hacia que yo esté con mi papá por algún interés económico. Ok. ¿Y tu papá tiene 83? 85. 85 años. ¿Su salud es buena o mala? Regular. Su salud es regular. Bien. Ok. Entonces, bueno. ¿Hay algún dato importante que tú quisieras compartirme antes de empezar tu sesión que te parezca interesante que yo sepa? Sí, pues básicamente es esa. Ok. Bien. Entonces, ahora sí, toma una posición cómoda, de preferencia descruza tus brazos. Cierra tus ojitos. Y a partir de este momento, entrarás en un estado muy confortable. Y seguramente podrás escuchar con claridad el ruido del exterior, los ruidos del interior, y todos formarán parte de tu relajación. Te sientes tranquila y mucho relajada. Vamos iniciando con unas respiraciones profundas. y con cada respiración irás cada vez más y más profundo. A la primera vez tomamos aire, detenemos un momento y soltamos por la boca lentamente. relajada y tranquila. A la siguiente vez tomamos aire, detenemos uno, dos, y soltamos lentamente. te das permiso, te sueltas, te sueltas, aprovechando esta oportunidad de aprender a tener recursos y sanar. a la siguiente vez tomamos aire, a la siguiente vez tomamos aire, a la siguiente vez tomamos aire, uno, dos, tres, y soltamos lentamente. relajada. 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 Y soltamos lentamente, dándote permiso de ir cada vez más profundo, cada vez más profundo. Una vez más tomamos aire y soltamos lento, relajado, tranquilo, siempre escuchando mi voz, solo mi voz. Escuchando solo lo que te digo, escuchando solo mi voz. Imagina ese lugar que tanto te gusta, siéntelo, ubícate ahí. Utiliza tus diferentes sentidos. Huele ese espacio. Percibe, percibe, siente, escucha. Y mientras estás en ese lugar que tanto te gusta, yo voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás cada vez más profundo. Cada vez más. Y más relajada. Descansa. Descansa profundamente. Dos. Más profundo. Profundo. Tres. Baja un poco más. Dos. Cuatro. Cuatro. Más profundo. Cuatro. Ahora voy a tocar tu frente. Y lo primero que llegue ahí. Lo primero que pienses, que sientas o que imagines, me dices que eres 5. profundo. Profundo. De muy profundo. A donde te lleve tu mente sabia. Ella no conoce de tiempo. No conoce de espacios ni de límites. Te puede llevar a esta vida o a otra. A donde te lleve esta vida. Y dime Carmen, a donde te ha llevado. Que recuerdo trajo a tu mente. Encentaime en. Tres. Te genommen. suits. Revisa si es de día o es de noche. Se delite. Estás sola. Mesma. Y lo otro. Escolta ya y rejected. ¿2018? ¿Cuál,xetc? Escolta ya. ¿Cuál,xetc? ¿Sol o acompañada? Siente. Una persona. Una persona. ¿Y cómo es? Alto. O sea, alto. Ajá. ¿Y tú dónde estás ahí? Una casa. En una casa. Acá. ¿Me quieres describir la casa por fuera? Puerta grande. Puerta grande. Es una puerta grande. Falta. Ajá. Tiene un aspecto de ser grande, ostentosa. Es una casa que se ve como de qué nivel. Como de dinero. Una casa de dinero. Ajá. Canta. ¿Y tú dónde estás ahí? En la puerta. estoy en la puerta ¿y cómo vistes ahí? ahora toda la información está disponible para ti ese archivo se abre y es clara la información con total claridad disponible para ti ¿reconoces esa casa? no es mía dime, ¿ahí eres hombre o mujer? mujer ¿cómo cuántos años tienes? 16 tengo 16 años ¿eres robusta o delgada? delgada tu salud es buena ¿y en qué parte de la casa estás? en la puerta en la puerta y ahí te sientes feliz, tranquila, enojada ¿qué emoción hay ahí? identifícala y pláticame tengo prisa tengo prisa ¿tienes familia? ¿y hacia dónde vas? ¿hacia dónde ¿dónde te diriges? hay una persona en un cuarto ¿y esa persona que es de ti? nada ¿es joven o viejo? grande ¿es hombre o mujer? es un hombre un señor revisa ¿qué es de ti ese hombre? ese señor no ¿qué sientes hacia él? ¿hay algún nexo? ¿alguna relación? yo lo quiero ayudar a él bien está enfermo está enfermo y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? lo primero que llega a tu mente ¿eso está bien Sara? bien Sara ¿y qué año es ahí? bien ahora ve hacia los ojos observa los ojos de ese hombre observa los ojos y dime si están presentes en la vida actual de Carmen como los de papá como los de papá bien está triste está triste ¿y por qué está triste? está muriendo está muriendo y esa muchacha Sara ¿cómo se está sintiendo ahí? ¿está tranquila? ¿está preocupada? ¿qué hay con ella? ¿cómo está? lo quiere ayudar bien permítete llorar todo lo necesario es importante dicen que las lágrimas son las que limpian el alma y seguramente quieras ser verdad no quiero que se sienta así no quiero que se sienta así y triste ¿y ese señor está muy triste? sí ¿qué es de ti Sara? es mi papá lo abrazo lo abrazo ¿te sientes bien acompañándolo? mira que bonito Sara ¿qué ha pasado con tu mamá? ¿tienes hermanos? ¿cómo que no? ¿cómo que no? bien ¿y tú quieres mucho a ese papá? él también te quiere a ti sí adelántate solo un poquito Sara solo un poco veamos qué sucede papi ¿qué ha pasado con papá con papá Sara? murió papá murió papá sí ¿sara ahora con quién con quién te has quedado? sola sola ¿y cómo cuántos años tienes? 18 18 18 años ¿de qué te sustentas Sara? ¿qué haces para vivir? como que como que él dejó algo él dejó algo ¿a qué te refieres con algo? hay comida hay comida hay alguien alguien que como que me me apoya alguien que me apoye es hombre o mujer? hombre es hombre ¿y de qué manera te apoya ese hombre? como que lo que como que cosecha como si fuera un capataz algo así es bueno es bueno me ayuda me ayuda ¿y es joven o viejo? es joven es joven ¿como tú? no ¿como cuántos años tiene? 28 28 años ahora mira los mira los ojos de ese hombre esa persona que te ayuda y dime ¿están presentes en la vida de Carmen? es bueno él es una persona muy buena y me ayuda vela por mí todo el tiempo ahora Sara adelántate un poco en esa vida y busca un momento importante un momento que haya impactado en tu vida de alguna forma voy a contar del 1 al 3 y estás ahí eres espíritu eres espíritu no hay límites uno dos tres ya estás ahí ayúdame ayúdame ¿cómo así me quieres explicar? ¿cómo así me quieres explicar? a quienes ayudas a las personas ¿y de qué manera las ayudas? ya saco años ¿y cuántos años tienes? 35 35 36 35 años Sara ¿te has enamorado? ¿tienes hijos? ¿familia? no ¿solo ayudas a las personas? ajá como que no ya no y ahora ¿de qué vives? como que como que no tengo ya muchas cosas ¿bajo tu nivel económico? ajá pero porque ayudo porque ayudo le doy semillas porque doy semillas ajá ahora Sara adelántate un poco más en esa vida y busquemos otro momento importante uno dos tres ya estás ahí y ahora ¿cuántos años tienes? como sesenta tengo sesenta años ¿tu salud es buena? ajá ¿y ahora qué haces? como que como que como que hay más más mujeres igual igual que yo ahí en ese lugar y como es ese lugar como que como que es una iglesia ok y tú vives ahí ajá hay muchos niños ¿alguno de esos niños te llama la atención? ¿hay algún nexo con alguno? como que yo los quiero los quiero mucho pero no son mis hijos hay buena relación con las demás señoras ahora Sara vamos al final de esa vida vea el momento en que muere tu cuerpo justo ahí y platícame ¿cómo cómo sucede? estoy en una cama estoy en la cama ¿estás sola o con alguien más? no hay varias personas hay varias personas están preocupadas como que están esperando como que yo muera ¿estás muriendo por alguna enfermedad o es? como que sí como que estoy grande ya de edad muy bien vea el momento en que fallece tu cuerpo en que muere tu cuerpo y veamos hacia donde te diriges me estoy elevando un poquito como que me leo y como que bajo ¿te desprendes con facilidad ese cuerpo? déjame ver significa significa que vas hacia la luz ¿de qué parte se desprende tu espíritu? de tu cuerpo primero primero como que fue un poco así como inclinada hacia el frente inclinada hacia el frente ¿y por dónde sales? o sea me me porque hago esto como para adelante ajá y luego ya subo bien ¿y ya ya estás en la luz? si si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? a a a salir adelante ¿lo lograste o te faltó? ¿te faltó? ¿y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quisieras dar a Carmen que es tu misma esencia pero en esta vida ¿qué le quieres decir, Sarah? que sea fuerte sé fuerte que puedes lograr lo que todo lo que tú aprendas puedes lograr todo lo que aprendas ¿y qué ayudas? ¿y qué ayudas? a los demás Carmen, revisa si de esa vida viene alguna cosa que estuviera afectando la vida de Carmen ¿qué le gusta la vida? es una… ¿qué es lo que se metí? ¡sí! 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 ¿Hay algo? Como que vi El dar está afectando de alguna manera la vida de Carmen Como que Como que no pensé en mí Como que no pensé en mí ¿Quieres pedirle a Sara que retire lo que sea de ella? ¿Eso qué le corresponde? ¿El dar de más? Si el universo nos permite que así sea Ahora pide que retire eso ¿Que le corresponde? ¿Qué le corresponde? Ya está Bien Le agradecemos entonces a Sara El aprendizaje Lo que te mostró hoy Gracias Sara Sara yo también me despido Sigo tu proceso en la luz Y que la paz del universo Te siga acompañando siempre Ahora Carmen Busca esas respuestas Que hoy Fue el motivo de tu consulta Revisa donde están los recursos Para saber Tratar la situación Con César Con la familia Ahora se abre el panorama La pantalla se ve completa Ahora ya puedes Saber con claridad Y cuéntame Y cuéntame Involucrarlos Involucrarlos Que se hagan responsables Que también participe Que se hagan responsables Bien Revisa cómo En dónde De qué forma Esa respuesta Esa respuesta Permite que la dé tu yo superior Y llega de manera automática Que se hagan responsables Que se hagan responsables En la siguiente pregunta Que se hagan responsables Que se hagan responsables En la siguiente pregunta Hablando Hablando Aclarando Aclarando, bien Significa entonces mayor comunicación Ajá Bien Excelente Pon en tu mente Y pon en tu corazón Esa estrategia Esa forma de relacionarte con la familia Esa nueva comunicación Con César, con los demás también Y siente Ese orgullo De ayudar ¿Listo? Bien Ahora Carmen prepárate porque vamos a regresar ¿Está lista? Yo voy a contar del 1 al 5 Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa Cuando estés lista y te dispongas a descansar Dormirás muy profundo Profundamente Y llegará más información Nuevos recursos De formas de comunicación Nuevas alternativas de convivencia Ahora prepárate Yo voy a empezar a contar del 1 al 5 Y antes vamos a llevar la atención A tu chakra que está aquí en la cabeza En la coronilla Llenamos de luz Y cubres Llenamos de luz Y cubres En total bienestar Renovada Renovada Feliz Llena de luz Y cubres Llena de luz Y cubres Llena de luz Y cubres A la altura de los genitales También Carmen Como tú sabes Llena todo eso de luz Y armoniza Justo como sabes hacerlo Y sientes la energía positiva Te sientes feliz Diferente Radiante Despreocupada Sabiendo que hoy inicia Una nueva etapa En tu vida Mejor comunicación Nuevas convivencias Alegría por ayudar Siempre También queriéndote Y dándote a ti mismo Seguimos regresando Uno Dos Estamos regresando Tres Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Totalmente alerta Sintiéndote muy feliz Renovada Vea ese lugar Que inicialmente escogiste Ese lugar bonito Ese paisaje Ubícate ahí Llénate de vida De luz De tranquilidad De armonía Todo eso lindo Que hay ahí Seguimos regresando Cuatro Estamos regresando En total bienestar Cinco Despierta ¿Todo el mundo tomó Sus notas? Sí ¿Todo el mundo tomó notas? ¿Qué duda tienen respecto De la técnica? Cuando preguntas ¿De qué parte salió tu cuerpo? Nunca he entendido El problema Curiosidad No más por curiosidad No hay Trato de transformar Lo que pasa es que las preguntas Cuando son Cuando es la misma Siempre De vida entre vidas Empezamos a encontrar respuestas Y Michael Newton dice Que normalmente salen del pecho Cuando yo voy preguntando Llevo un récord De que algunas personas Como que se inclinan En el caso de ella Algunas personas Algunas almas salen por la cabeza Entonces eso es como investigación Exacto Sin ir demasiado Porque no es el motivo de consulta Saber qué pasó entre vidas El motivo de consulta era claro Nuevas formas de convivencia familiar Otra pregunta ¿Por qué cuando ya El cuerpo Se reencuentra o reconecta Con un ser superior Y no al inicio ¿Cómo? ¿Por qué no lo hace al inicio también? Es decir Como para ir protegida Por su propia energía Por su propia luz Al inicio Todo el poder Podría ser Podría ser Pero No necesariamente Tenemos que hacer eso Lo que pasa es que Más bien tu pregunta Está como más encauzada A de protegerse Pero no tiene de qué protegerse Va hacia la luz No sufre menos Si ahí se siente Que está ahí Que está bien Que está en paz Que está tranquila Es que no está sufriendo Cuando va a la luz Al contrario Es libre Cuando tiene Si cuando tiene En el pasado Vivencias Está ligada emocionalmente A esas vivencias ¿Qué sientes ahí? Con energía ¿Qué estabas sintiendo? ¿Fue cuando murió ¿Murió papá? Si fue en ese momento Es el dolor De la pérdida ¿No? Lo que te voy a decir Como que se hizo Más consciente De su duelo En el momento Como de su emoción ¿Quién más quiere preguntar Sobre la técnica? ¿Fueron anotando? Sí Ahorita voy a preguntar Sí Este Ya ves que al principio Ya dice que no lo conoces Exacto O sea, ¿quién es? Y se queda Hace el principio ¿Cómo sabes cuando Como quiera darle seguimiento Si siempre que hay alguna figura Tienes que darle seguimiento A la figura ¿O pudiste haber avanzado De otra forma Lo que yo quiero saber Es que los personajes Que se van presentando Si han estado presentes En su vida actual Porque si no Entonces ahí hay cierta conexión Normalmente sucede Normalmente pasa así El papá de allá Es el hermano de aquí El hermano de acá Es el esposo de acá O sea, siempre regresamos en grupo Es lo que dice Brian West Siempre regresamos en grupo Ajá No siempre con los mismos Pero aunque ella De hecho No, no, no Como que todos los primeros minutos Como quiera Hay que intentar Buscar el exo Ajá Pero primero Como que le vamos dando tiempo Con calmitas Sin prisas Para que ella vaya Poco a poco Situándose Poco a poco Ajá Platícanos respecto de eso Para entender un poquito mejor ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo viviste tú, Carmen? Bueno, vamos a hacer la pregunta Porque estoy Todavía estoy A todo Ando por allá Pero mientras ella termina De hilar ¿Qué pregunta tiene? ¿Usted tiene una pregunta? Pregunta 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 Raúl La misma que le estaba haciendo aquí a la compañera ¿Por qué siempre se dice Pide permiso a la luz? Pues es como Ser respetuoso Porque estamos Accesando a un lugar Donde se supone Que no deberíamos de accesar ¿No? Pues por algo estamos en este plano Por esta experiencia Pues entre igual Es mejor Entre más permiso pidas Ir avanzando Es mejor Vamos A veces no se puede Porque es como que Desde yo ¿No? Y eso es un malo No, no, no Es una forma de hacer Es una forma de hacer El resultado es el Es el significativo Independientemente Si pediste Si solicitaste Porque finalmente Te está dando el permiso Aunque no parezca Estaba verbalmente Mentalmente De momento que ya estás ahí Bueno, pues ya te dan el permiso Pero creo que también es importante Porque el paciente También es el que da permiso De ciertas cosas ¿No? Y creo que hay que verificar Con realidad El permiso Podemos nosotros Darle muchas explicaciones A esa pregunta Que me parece muy interesante Podemos darle muchas respuestas Pero a lo mejor En la mitad de las respuestas Lo que estamos haciendo Es ¿Es qué? ¿Dontaminando? No, 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 no Estamos especulando ¿Verdad? Estamos especulando Entonces la respuesta Es la real Es la que me está dando el paciente La de él Punto Porque él tiene el recurso Él encuentra Él Ajá Esa es la importante Yo puedo pensar Que por esto Que por lo otro Que por acá También mi formación Tiene que ver Para que yo dé explicaciones Donde nada más Estoy especulando Pero la respuesta Que me interesa Es la que él me está dando Porque esa es Pero entonces no me vuelve a quedar claro Cómo si al principio decían No, 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 no lo conozco No, 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 no sé No sé, no, no sé Si seguiste ahí O sea, ya me confundo Donde Si es la que él Le quieres Le quieres poner esto Vamos Este